Poemas que evocan la fertilidad, el amor y la naturaleza fueron recitados por sus autores durante la séptima edición del Festival de Poesía a las Lenguas de América, Carlos Montemayor, que se realizó en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. El encuentro poético que nació en 2004 bajo la coordinación del narrador mexicano Carlos Montemayor y la dirección del etnólogo José del Val reunió a poetas indígenas de distintos puntos del continente. La jornada poética inició con el poeta Esteban Ríos Cruz, quien en lengua zapoteca leyó su poema Mi corazón es una nutria a Mari XXX. El encuentro continuó con la participación de Gladys Liliana Potosí Chukín, de Ecuador, quien dio lectura a poemas como Nacimiento que aborda a la mujer fértil que se prepara para dar a luz a otro ser. La poeta Denise de Sautels, originaria de Montreal, Canadá, hizo alusión a la muerte con su poema Sepulcro de Lu. El encuentro tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de los pueblos originarios en la diversidad cultural para promover el respeto y el diálogo a través de la poesía. Notimex.